Hola, bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre el malware y su aproximación a la realidad. Soy Víctor Enríquez, me dedico al diseño, implementación y mantenimiento de plataformas de ciberseguridad. Cuando hablamos de un malware específicamente, muchas veces nos limitamos a creer que es algo especial que le ocurre a personas especiales y a empresas muy grandes, nada más alejado de la realidad. Porque ahora se ha destinado infinidad de recursos para proteger a todos los usuarios de sistemas portátiles como móviles, laptops, ordenadores, porque son focos de infección de cualquier sistema donde estén vinculados. No estemos desatentos de lo que sucede con nuestros equipos, porque podemos ser utilizados por amenazas avanzadas o por crackers de gran nivel tecnológico para poder irrumpir dentro de las empresas en las que nosotros trabajamos, donde a veces cometemos errores, donde a veces nos conectamos con nuestro móvil o llevamos pendrive que hemos conectado en casa y los introducimos dentro de la empresa. Todo ello nos hace ser un vector de entrada de amenazas en cualquier institución. Puede ser las instituciones del Estado o empresas privadas o nuestra propia empresa. Muchas veces los datos que tenemos almacenados no significan mucho para nosotros, pero la recopilación de datos sensibles como DNI, números de seguridad social, pueden ser muy apetecibles para delincuentes que trabajen con este tipo de venta de información. Hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad. Si quieres aprender más sobre la ciberseguridad, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.